hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal tips de confección un saludo para ti donde te encuentres y espero que te encuentres muy bien de hecho el día de hoy voy a realizar un tutorial espero que sea de mucha ayuda a mí también me sirvió bastante el cual es cómo tomar la medida del elástico para un pantalón buzo deportivo bueno para eso empecemos para sacar la medida del elástico aquí tengo el buzo pantalón deportivo ya confeccionado listo para poner el elástico para eso voy a usar este elástico que vienen a granel la medida del elástico es de 4 centímetros de ancho mayormente debemos de usar un elástico que sea flexible o que se estire de esta manera hay el elástico que viene de diferente forma que no se estira mucho yo te recomiendo que uses un elástico que tenga una flexibilidad para que se estire de esta forma ahora vamos a tomar la medida del elástico vamos a medir de este contorno o de este canto del costado hasta este canto del otro costado aumentamos más 3 centímetros también puedes medir con el mismo dedo más dos dedos cortamos de la misma manera puedes sacar la medida para cualquier otra talla que tú prefieras realizar como también puedes hacer en chores deportivos o bermudas bueno una vez sacado la medida esto de aquí vamos a juntarlo el elástico con la máquina recta vamos a hacer cruzar un centímetro ambos lados ahora vamos a coser el elástico para eso lo acomodamos de esta forma hacemos cruzar un centímetro ambos lados aquí ya lo hemos unido el elástico siempre tienes que hacerlo el remache para que no se pueda desatar al momento de estirar bueno ahora esto de aquí vamos a ponerlo con la máquina remalladora vamos a igualar en partes iguales empezando de la costura igualamos vamos a marcar con una tiza marcamos ponemos la parte delantero y unimos la costura del elástico con la costura del medio esto que lo hemos marcado vamos a igualar con la costura del posterior ahora para darle el acabado del elástico vamos a doblar de esta manera para hacia adentro y vamos a pasar la primera costura para eso vamos a aumentar a la puntada número 5 puedes usar la número 4 y medio la segunda y la tercera costura también lo puedes hacer con la misma máquina recta pero en esta ocasión yo lo voy a hacer con la máquina recubridora es para que tenga un mejor acabado en esta parte del final vamos a coser sobre la costura que hemos empezado bueno esto de aquí es el buzo pantalón deportivo que lo hemos puesto el elástico quedó muy bien no está muy ajustado ni muy suelto y aquí lo hemos pasado con la máquina recubridora también puedes hacerlo con la máquina recta las tres costuras bueno de esa manera lo puedes hacer la medida del elástico en cualquier otra talla para un buzo pantalón deportivo bueno eso sería todo si te gustó el vídeo por favor no te olvides de regalarme una manita para arriba también te invito a que te suscribas a mi canal tips de confección activa siempre la campanita de notificaciones para que así puedas estar viendo cada vez que subo los vídeos comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia y por favor trata de ser feliz y conmigo nos vemos en el siguiente vídeo chao